Y debido justamente a estas situaciones indignas y humillantes para tantos usuarios del transporte público de pasajeros de manera cotidiana, es que ciudadanos autoconvocados están invitando a una marcha que tiene un nombre muy particular, ya pirolas reguladas, para las 17 horas del día de hoy. Y ya le pedimos a Emilce Aponte que nos cuente más acerca de esta convocatoria. Emi, adelante, buenas tardes. Gracias. 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 Vemos colectivos que se incendian. Vemos colectivos que chocan. Vemos colectivos que salen su rueda. Es inaceptable. Es inaceptable que en pleno 2023 sigamos con esto.